Muy buenos días amigos, vamos con el segundo video de esta serie Ahí ya el bota, ya puedes jalar el agua para lavar las piedras y pintarlas Y ahí Celestina también ya está, ahí creo que también se va a poner Necesitamos lavar estos coyoles Yo digo así, mira Vamos a meter esta piedra así de, el agua limpia Y ya después de esto, solo se mete al agua calde, ¿cómo se llama? De cal A lavar, a pintarla que quiera pintadita Ajá Se va a poner así, mira Ahí te lo voy a explicar, tal cualito La piedra va, tiene que quedar así Mira, acá Ya, así Circulado ¿Cómo pensaste? Circular hasta la almendrita Ah no, a eso se le hace una ruedita así de, de piedra Pero yo traje piedrita chivita para estos, estas bolitas, circularlo en piedrecito Ya Ajá Hacer la cala así Y la choma conforme lo va lavando lo vamos a pasar Aquí hay una ya lavadita Sí, pero pinta la cala ¿Cuánto lo vas a echar? Ah, sí te lo vendieron Sí, pero lo que pasa es que no había pensada Ajá Yo sé que la de venía ahí ¿Dónde? Con los pollos Los pollos Ahí está la cala Pero yo miro que muy, muy chiquitillo el guacal Mira yo ¿Cuál guacal? ¿Ves? No, hombre Ahí está bien Sí, vamos Nosotros sí lo hicimos el año pasado cuando venían Para Navidad la gente hace esto Ajá Porque no hay Otra vez lo estábamos, lo estábamos haciendo al rato Que hay un gran guamazo de agua limpia Todos los pasos Chamax De verdad Como el gusto lo hicimos Y otra de las cosas que cuando Cuando está sucia la cal Ya estoy, estoy Ya La cal está sucia Las cosas salen Así Blanca Pero Perjudida O como Perjudida Para la cara Esto arde solo así Imagínate que le caiga Esto es fuerte Fuerte Esta es cal Bien fuerte Pero no Todas las partes le ven Igual Nosotros tenemos Dos o tres tiendas Donde venden La única cal buena Que hay Para que quede bien Calidad Con una cosa No está mal Con un poquito Ya queda Sí Va Allá va la primer piedra Ahí Hay que sumergirla Ya viste que queda sucia La cal No va a quedar tampoco Mira como queda Falta cal Falta de cal Ajá Queda muy Tiene que estar bien espeso Bien espeso Ajá Todo debería de echarle Mucha agua No, vaya a echarle Toda la cal No hay bastante cal Toda para que quede Puro cemento Así Y vamos a ver Si no le va a quedar Y aunque ahí Va a faltar Si va a faltar Va a faltar Este cal Va a faltar El cal Lo de los vecinos Y el de la choma Tengo yo Este Tres libras Así Tres libras Tres libras Tengo ahí No ha comprado ¿Qué te quieres? Pez 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 ¿Cuántas libras trajo fue Rebeca? Ay Dios Tendría que ser unas 10 libras Para que espeso Yo creí que todo Le he echado Miren a Jordi Cómo está jugando Con la bolsa Como si fuera De San Carlista Se mira ahí Cuando se ahoga Va a ser San Carlito Vos San Carlito Te vas a caer De ahí Vos San Carlito Ahí está La arenda A ver cómo queda Ojalá ahí salga bien Nuestro plan Deme una piedrita Más chiquita Vamos a ver Hay que mucha agua Le echamos Ah abajo está todo Abajo está Porque mirale la punta Se ve bien Mira No Pero aunque sea así Mira Como quiera Ya cuando seca Se ve blanco Se ve blanco Ajá No creas Pero yo digo Que es en tu palito No menea todo Mira Qué más menea ¿Crees ahí? Voy a meter la mano Y tú me la voy a lavar Dale avanzar Ahí está Mira Hay vaso Dale para avanzar Mira Esto se tiene que avanzar Así que quedaron blanquitos Mira Así queda Así queda Pero ponerle que La piedra no te va a salir Puro blanco Ahí ya Ya cuando seca Ajá Ya cuando seca También Solo voy a meter la cara Aquí me aseguro De lavar rápido Porque esto es pena Pena a la mano Pena a la mano Pues no creo Ya creo Pero estamos aprovechando En que sea mediodía Ahora sí Contentos Y felices Ahorita en vez de hacer almuerzo Vamos a ver Mira Miren ahorita queda más calidad ¿Verdad? Vamos a ver Pero esta cal Quiere venir a la batuqueada Si ve Mientras la van metiendo Para que lo vayan metiendo ahí Ya puso la primera El bote O sea ya Ajá Para mí mejor sería bueno Llevar los bañitos más para allá Ajá Solo salgan Ajá Porque si no van a estar ahí Va de menear Va de menear Y nada Solo las piedras Si lo jalan uno por uno Ahí porque Pesan las piedras El baño Y la que pusiste Ya la quitaste otra vez No Ahí está puesta No la miro yo Ahí está A ver Yo esto lo vi en una casa Y que había un bonito A mí también me gusta hacer Parece Don Goyo Parece Don Goyo Dice Jordi Ahí ve Entre el agua Despacio Despacio Porque no vas a quebrar el baño Ahí está Miren Yoli también está Jalando Las piedras El Jordi Se metió a la bala Ahí Ahí despacio Despacio Que si no van a Soltar una piedra En el baño Lo van a hacer por solito Se acabó La buena vida Se acabó El chiquito Grande Igual Igual Daba Ya Ya La espalda Ahí están Ya poniendo Miren Fíjense que yo pienso Que después De que seque Le voy a hacer Una carita Aquí tengo la pintura Ve Le vamos a hacer caritas Pero hasta que seque Porque ahorita No se puede Ahorita con este sol Un dos por tres Lo va a sacar Se seca Ajá Le vamos a hacer caritas Enojadas Contenta Triste Me divierte Y me voy a reír No papá No tires agua Así lo vamos a hacer A ver como queda Y si queda bonito Vamos a hacerlo Todito Vamos a hacer Todo el callejón Buenavista Lo van a construir Después ya le pinte la cabeza Al dios Esa es la seña Para que no se pierda No traes pues Mijo Ya no hay Ahí sí queda blanco Ajá Se está dando vuelta También ahí Aquí yo hice Como un corazón La mitad de un corazón Algo así Dibujadito ya Haz tope ahí Trae mayor Ajá Ahí miren ustedes Tienen calidad Están quedando Las piedrecitas pintadas Ahí También El que se arregla No es bien bonito Miren el cuerpo Queda lavante Ah no Este confundiendo Todo queda Excelente No hay que verlo Yo ya lo vi Que está cabeceando Pero no le puse a hablar Hay que ignorarlo Eso Eso No la meta la mano De Jordi No la meta No la meta De Jordi Que eso pela La otra piedra La otra piedra Porque esa Esa cal Pela Los dedos No crees que Por eso Solo nosotros Estamos Sumeciendo la mano Porque si no Lo más chevo Dice Jordi Miren ahí Ya casi Ya topo Ya Ya ahorita Solo para acá Se falta Que si Que si Este pedacito Ahí Que lavado Primero Que si no No sale Ahí El Ya es la última Va a poner Rebeca Ya ves Y ya cierra Ya cerró Ya cerró Cuidado Cuidado Se van a caer Cuidado Cuidado Ahí Ya casi Vamos terminando En este videito Ahí Creo que va a ser El último Le vamos a ir Le vamos a enseñar Un poquitido Más De esto Ahí Y al botas Está Casi Topando También Hasta allá Pero si Casi Creo que Ni van a alcanzar Las piedras Que le doy bien No Yo creo que Aún si irá a traer Otros Dos costales Porque no Nos va a llegar Hasta allá No va a llegar A ver Como seguimos Ahí Va a dejar Están ahí Los patos Despacio Que te vas a caer Por cierto Bien va a alcanzar Va Hay todavía Va Ah si Todavía hay En ese costal Ve Hay un poco Todavía más Ahí Está sacando Celestina Ya está Cabeciando Allá vienen Los tamales Miren Allá está Daren Ya Ahí todavía Muy bien Amigos Ya Llegamos Al final De este Videito Aquí No No tratamos De aburrirlos Ni molestarlos Ahí Denos un like Dijo Aquí vamos Con el No es Este videito Más Ya llegamos Al final De este Vídeo Si ustedes También desean Le vamos A ir A arreglar De sus Jardines Le vamos A ir A adornárselo Con piedras Con gansos Con gansitas Bueno Ya terminamos Nos vemos Entonces Hasta la próxima Más Gracias por ver el video.